Siendo dopado y la cago, no hay pedo, yo pago todo lo que hago Me importa un camino, si les desagrado, yo sigo el camino indicado Pa' estar relajado, olvido el pasado y me centro en presente Según el ambiente, la mente actúa y ni con grúa Me mueve en mi trip, de tirar mi hip and hop No tengo stop, en este mi show, yo soy el del mal humor Si no me fumó y no me pegó, mejor me compro algo más carcor y con buen sabor Para mi festín, con el alucín, prepara el banquete y vete feliz Con estas lyrics, me trepo en los beats, sin complicación Me gusta la acción, esta mi adicción, pa' escribir canción Le pongo emoción, como en el colchón, buena vibración Buena vibración